¿Qué porcentaje promete y cuántos lo cumplen y cuántos no? Mira, la mayoría de las personas en sus deseos de propósitos de año nuevo es perder peso. Y a final del año lo cumple 1 o 2%. ¿Bebidas que más calorías tiene? La piña colada. De las más comunes. Vamos con las comunes. Todo lo que sea cócteles dulces. Los refrescos embotellados, obviamente. ¿Los de dieta son de dieta? La obesidad no nada más es sumirresta, ¿verdad? No es comí de más, engordé, comí de menos, perdí de peso. Tenemos ahí muchas cosas alrededor, como es el ambiente, nuestro ambiente, medio ambiente, nuestra familia. ¿Por qué estás en contra del ayuno? Te voy a dar mi opinión. Yo creo que el ayuno intermitente es una muy buena herramienta para aquel que tiene una muy buena masa muscular. Esa persona le generará beneficios. El ayuno intermitente empezó con muchos influencers estadounidenses, que es una raza que tiene masa muscular. Nosotros los mexicanos tenemos muchas características favorables, muchas virtudes, pero la masa muscular no es una de ellas. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Llegó el mes de enero y llegó el mes, se supone, de las dietas. Que todo mundo anda ahorita. ¿Los gimnasios ya los viste? No, 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 no. Pero mucha gente que entra a los gimnasios ahorita, pero les dura el brete 15 días. Máximo dos semanas, tres y luego, ay, ya no puedo ir más. Y pagaron la membresía anual, que friega, dinero tirado a la basura. Y qué bueno que les fue bien a los señores de los gimnasios. Pero muchos prometieron bajar de peso durante este año. Uno de ellos es mi productor, que nuevamente por noveno año consecutivo, promete bajar de peso. Sí, y lo va a cumplir. Y lo sostengo. ¿Y lo sostienes? ¿Lo sostengo? Sí. Sí. El día de hoy, enero y sus dietas, viene el doctor Hernán Fraga, especialista en el tema, bariatra. Además, especialista en nutrición, pero en bajarte de peso de manera muy práctica y eficiente. Mis respetos a los nutriólogos. Saludos a la licenciada Alma Sendejas, nutrióloga, con su reto. De los que ya lleva como ella, 20 retos lleva. Ya tantos, tantos kilos bajados, le ha ido muy bien. Tú sabes que el día de hoy te voy a decir cuáles son las dietas más tontas que puedes seguir y que mucha gente sigue. Pero dietas de enfermos, no las sigan. Las que voy a decir el día de hoy, por favor. Recomendación para quienes quieran ponerse a dieta. No digas que estás a dieta. Di, he decidido comer saludable. Es mejor decir eso que decir estoy a dieta. Porque decir estoy a dieta da un hambre que te andas comiendo hasta lo que no te imaginas. ¿Y tú conoces la dieta mental? ¿A caray? ¿De pensamientos o qué? Caliente, 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 caliente. El día de hoy te voy a decir una dieta buenísima para que seas más feliz, que es la dieta mental. No te vayas del programa. Además, Joel Garza con sus notas raras. Pues si usted va a hablar acerca de esa dieta mental y las dietas raras, yo les voy a decir cuáles son esos ejercicios que en este 2024 están marcando tendencia. ¿Ejercicios de moda? ¿De ejercicios? Sí, para ejercitarte, para... Ese que te paras, te agachas, te dices... ¿El crossfit? El crossfit, qué pesado es que... Qué necesidad. Pero es muy bueno, ¿eh? Sí, pero hay muchos. Pero qué pesado y eso es que es que estar... No, yo a pian pianito, yo a mi ritmo, a mi elíptica, me bajo y lo muevo a mis pesas. Digo, aparte soy un señor de edad. ¡Ay, doctor! Ya muchos quisieran tener ese... Gracias, gracias. Joel seguirá de productor forever. Bueno, yo traigo ahorita unos accesorios que traigo aquí en mis piernas. No se ha dado cuenta, pero te los voy a mostrar. ¿Traes accesorios? ¿Accesorio? No piensen mal. ¿Te pusiste nalgas, Joel? No, doctor. Entonces, ¿qué hiciste? Traigo algo. Pa' marcar. Bueno, la vas a enseñar en la cámara porque el programa se puede ver. Bueno, para la gente que está... Que quiera ver el programa, busque el tema. Llegó enero y sus dietas. Así se llama el tema. Lo puedes encontrar en canal de YouTube para que le veas los chamorros a Joel. ¿En serio lo vas a enseñar? Sí, claro. Bueno, si quiere ver a Joel como usted lo quería. Joel. Joel. ¡Joel! ¡A la pista! Señoras y señores. Ay, no, 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 no le cambien, no le cambien, no le cambien. Pues sí, pues la gente se imaginó y no le vayan a cambiar. Es muy grotesco, dijo un señor, le cambio. No, no, no. No, quédense con nosotros. Iniciamos. Por el placer de vivir, ¿te quieres poner en contacto con nosotros? Más 5281-28610-170. Claro que nos encanta hacer este programa, pero también divertirnos. Qué aburrido sería. Imagínate, el tema del día de hoy. Las dietas. No haga estas dietas. No, hombre, vamos a divertirnos. Te voy a decir las dietas más tontas. Y hay gente haciendo la dieta del algodón. ¿Tú conoces la dieta del algodón? Un algodón de azúcar, qué rico. Oye, conocí a una persona que la dieta del algodón de azúcar, brincos dieras. Qué rico. No. Ya venimos de consumir mucho azúcar ahora en Navidad, eh. ¿Tú conoces la dieta de la bella durmiente? No, anda, es verdad que te estoy sorprendiendo. Quédate, pásenme la bella durmiente. No, sabes lo que estás diciendo y se te ocurra. Ahorita venimos. Antes de hablar de las dietas de las que recomendamos y las no recomendables. Bueno, hay gente que me pregunta por la dieta del ayuno intermitente. Ahorita le preguntamos al doctor Fraga qué opina del ayuno intermitente. Es bueno comer a veces dos veces al día. Yo digo que sí, eh. Dos veces al día yo lo hago de vez en cuando y me siento muy bien. Ahora, no es el ayuno intermitente recomendado como debe de ser. No, no lo hago así. Pero a veces desayuno bien, como bien y procuro no cenar y duermo muy bien. Me he dado cuenta que cuando ceno mucho, batallo más. Para dormir, bueno, hablo por mí. Hay gente que duerme y le vale un comino y cenó bastante. Qué bueno. Pero, ¿te ha pasado que soñé toda la noche? Cené mucho y tuve pesadillas y demás. Yo no sé qué tan profundo fue ese sueño. El doctor Hernán Fraga va a estar con nosotros en un ratito. Ya estoy con el Jesús en la boca porque ya debería estar aquí. Pero no creo que tarde mucho. Y vamos a platicar sobre este tema tan interesante de las dietas que sí recomienda y cómo bajar de peso de manera más práctica. A ver, hay una dieta que hoy te voy a recomendar. La dieta mental. ¿En qué consiste? En que identifiques tus pensamientos recurrentes negativos. O sea, estoy duro y dale pensando en y no es positivo. Haz el firme propósito de cambiarlo, modificarlo o eliminarlo. ¿Cómo lo puedo modificar? En lugar de que no quiero que ocurra. Bueno, lo que sí deseo que ocurra. Ya le hiciste la dieta. En lugar de quitarlo, cámbialo por otro. Si tienes la capacidad de eliminarlo como gracias a Dios y gracias a la meditación. A mí me ha ayudado mucho a eliminar los pensamientos que no me sirven. A mí me llega un pensamiento ahorita y lee mis dos libros últimos. Ya supéralo. Y cuando echarle ganas no es suficiente. Y ahí viene cómo le hagas para poder quitar esos pensamientos de tu mente y no permitir que te estén martirizando. Te prometo que funcionan mis técnicas. Ahí las explico. De manera muy práctica. Me doy cuenta, lo detecto, lo analizo y lo desecho. No lo quiero conmigo. Y cuando vuelve a llegar, le digo nuevamente. No te quiero conmigo. Y se va. Y vuelve a llegar y se va hasta que eduques a tu mente a no recibir cualquier tipo de pensamientos. Te prometo que funciona. Vamos con la nota de Joel. Hablemos de los ejercicios de moda, doctor. ¿Cuáles son los de moda, Joel? Este 2024. Bueno, de los que siempre han estado marcando tendencias son el crossfit, el spinning, el hacer el natación, que son de los prácticamente que muchas personas hacen, los que tienen el alcance. Pero los ejercicios multifuncionales, por ejemplo, los que usted también hace en su gimnasio, que son las pesas, hace cardio, los alterna. Esos son muy buenos. Pero para las personas que no tienen oportunidad de ir al ejercicio, hay unos accesorios que pueden utilizar. ¿Cómo, por ejemplo? Unas polainas. A ver, enséñame tus polainas. Son unos accesorios. Ah, pues es que... Ay, no puedo levantar. A ver, nos vamos, nos está mostrando en cámara para quienes te están viendo el programa en canal de YouTube. Esas son tus polainas, las traes. Parezco matachín, pero... Oye, a ver, otra vez enséñame. Levántala. A ver, ¿y esas para qué? Para hacer chamorrito, para hacer... Haces peso. O sea, si no vas a hacer ejercicio, pues haces peso. Todo el día traes las polainas. Todo el día. A ver, acércate para acá para verte. Oye, no, no, me encanta paredes. A ver, vaya... Lo puede ver también en mis historias de Instagram. Va a entrar Joel en este momento. Y, bueno, estoy transmitiendo el programa de radio y Joel trae ese accesorio, que son unas polainas. ¿Para qué sirven esas cosas, Joel? Es un ejercicio. Para hacer ejercicio. Mira, Joel, mejor vaya al gimnasio, por favorcito. Vaya al gimnasio. Bueno, estoy transmitiendo en vivo el placer de vivir. ¿Y qué? La recomiendas. ¿Cuál otro ejercicio está de moda? Pues este es ponerle a las polainas, hacer cardio. Ya ve, me agité poquito. Pero sí, esos son muy buenos. Se los acaba de poner en aguantar. Son muy buenos. Son muy buenos. Entonces, ¿le recomiendas a la gente que se ponga eso? Sí, sobre todo porque si estás en la oficina, te haces esos ejercicios. Haces esos ejercicios y haces movimientos. ¿Me autoriza subir esta historia? A ver. ¿Me autoriza subirla? Adelante, doctor. Bueno, gracias, gracias. Yo ya la subí. Yo no batallo mucho. Ya está todo le dio. Ya nada más caminan dos escalones o cinco y entonces. ¿Pesan? Sí, pesan. Pues sí. A ver, pésame las polainas. Se las voy a poner. Déjame ponerme las polainas, pero yo sí hago ejercicio. Bueno, a ver. Ah, sí se ven pesadas. Déjame enseñarles aquí en la cámara. Ah, no. Pues, ¿cuánto traes esto? ¿Un kilo? ¿Un kilo y medio? ¿Dos kilos? ¿Cuánto es esto cada una? Ay, no sé. ¿Son dos kilos? Oye, sí pesan. Ahora suba las escaleras con esas. Bueno, pero para que hagas nalguita. Para que se le haga durita. La nalguita y también las piernitas y el chamorrito. Bueno, vamos a una pausa. Gracias por tu nota. Gracias. ¿Y dónde las compraste? Ya sabes dónde. Les paso el link. Les paso. Te dan comisión por eso. Si dan comisión. Bueno. Gracias. Vamos a una breve pausa. Esto es por el placer de vivir internacional después de esta pausa. Bueno, si quieres hablar conmigo, más 52-8128-610-170. Más 52-8128-610-170. Di que estás escuchando el programa y que quieres participar. Ahorita volvemos. Este programa lo estamos dedicando a todos aquellos o aquellas que dijeron al 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Ves estas lonjas? Chécalas porque ya no las verás. O sea, llegó enero. Mira qué día estamos de enero. ¿Es cierto que ya no vemos esas lonjas? ¿Es cierto que ya empezaste con tu dieta? ¿Ya empezaste con un régimen alimentario para poder bajar de peso? ¿O no lo has empezado? ¿Ya salió una barra, otra bronca y otra cosa y no pude por esto y por lo otro? Me acompaña el día de hoy el doctor Hernán Fraga, que aparte de ser experto en cirugía bariátrica, es experto en obesidad. Y él viene con un tema bastante fuerte. Llegó enero. ¿Y la dieta qué? ¿La bajada de peso qué? ¿Qué porcentaje de gente que promete bajar de peso, según tu investigación, qué porcentaje promete y cuántos lo cumplen y cuántos no? Mira, la mayoría de las personas en sus deseos, propósitos de año nuevo, es perder peso. Y a final del año lo cumple 1 o 2%. ¿1 o 2%? Joel, tú lo prometiste el año pasado. ¿He bajado? ¿Cuánto? He bajado 7 kilos. 7 kilos. Muy buenos. 1 o 2%. Oye, ¿1 o 2% de todos los millones de personas que prometieron que iban a bajar de peso? Es que es bien complicado, César. Si un paciente quiere perder peso por sí solo y tiene más de 15 kilos de exceso de peso, solamente el 1% se va a mantener en peso. Es que no estoy diciendo que... O sea, va a bajar, pero lo va a oler a su... Exacto. O sea, no estoy diciendo que no perdieron, pero lo habitual es que lo pierden y lo incrementan. Cuando le agregas terapia psicológica, el porcentaje de éxito sube a 15. Saludos a todos los terapeutas que tanto me encanta recomendar. Sube a 15% la posibilidad porque metiste, sanaste emociones. Exacto. O sea, estás trabajando tu mente. Y eso te da una idea muy clara de que la obesidad no nada más es sumirresta, ¿verdad? No es comí de más, engordé, comí de menos, perdí de peso. Tenemos ahí muchas cosas alrededor como es el ambiente, nuestro ambiente, medio ambiente, nuestra familia y la relación que tenemos con emociones. Que es muy claro eso. Entonces, hablabas de que sí puedes empezar una dieta. A ver, yo te quiero decir esta frase mía y dime si estoy bien o mal. Yo nunca digo estoy a dieta. Yo digo he decidido comer saludable. Porque la palabra dieta me da un hambre tremendo, doctor. Exactamente, porque está prohibido. O sea, eso implica que te prohíbe ciertos alimentos. Pero si tú haces una alimentación intuitiva y haces una alimentación en base a lo que vas a hacer tus siguientes tres horas, va a ser más fácil que tengas un equilibrio. Si ya te vas a dormir, no tienes que acabarte el mundo. No vas a requerir esas calorías. A menos que en la noche tengas otros pendientes, ¿verdad? ¿Cómo qué pendientes? No, pues no se me ocurre alguno. Ah, muy bien. Pero, por favor, mil disculpas a mi querido auditorio, pero no fue el doctor del ruido. Es Joel. A ver, ¿qué podemos...? Y es él, es él que hace el ruido. La verdad que no. Se grabó. A ver. Ahí Joel le hizo más agudo. O sea, tiene varios tipos de voces. Andaba ronco. Andaba ronco. Hace rato estaba un poquito ronquito y tal. Perdón. Ay, qué reírme. Empecé el año muy risueño, doctor. Qué bueno. A ver, ¿cuáles son los aciertos y errores cuando de dieta se trata? A ver, vámonos al grano. ¿Por qué hay gente que tiene éxito y hay gente que no tiene éxito? Mira, te voy a contar un poquito de los errores que cometieron en diciembre las personas que las hacen tener ahorita un exceso de peso. ¿Por qué es importante verlos a retrospectiva? Porque son errores que no debemos repetir y que muchas veces los tenemos durante el año, con cualquier evento, con cualquier fecha, con un puente, vacaciones, etc. Uno de los errores comunes es el ayuno. Si tú un día antes te diste un comilón o una cena copiosa, tu primera reacción es, mañana no voy a comer, para compensar lo que comí de más. Y el ayuno no es bueno, porque el ayuno… Saludos a todos los que están promoviendo el ayuno intermitente. O sea, tú estás en contra del ayuno intermitente, doctor. Sí, totalmente. No me digas eso. Ay, se nos va a mover el avispero. Agárrense para el WhatsApp, más 52, ya lo estoy dándolo, más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Ha venido gente a hablar aquí del ayuno intermitente, doctor. Sí, estoy de acuerdo. Mira, a ver, ¿por qué estás en contra del ayuno? Te voy a dar mi opinión. Yo creo que el ayuno intermitente es una muy buena herramienta para aquel que tiene una muy buena masa muscular. Esa persona le generará beneficios. El ayuno intermitente empezó con muchos influencers estadounidenses, que es una raza que tiene masa muscular. Nosotros los mexicanos tenemos muchas características favorables, muchas virtudes, pero la masa muscular no es una de ellas. Entonces, nuestros deportes en los que realmente somos destacados es boxeo, caminata, maratón. O sea, saludos a los que nos gusta el fútbol. O sea, no nos incluyes el fútbol. No, somos muy maletas. Bueno, en el mundial, pues nada más que una olimpiada que nos fue muy bien, ¿verdad? Oye, entonces a lo que voy es que nosotros no somos una raza con mucha masa muscular y de hecho la gente que veo en consulta, el 95% tiene déficit muscular. Entonces, a una persona que no tiene masa muscular, que hace ayuno intermitente, tu cerebro, tu cuerpo funciona con carbohidratos. Al no dárselos, necesita esa energía y como no se da, la agarra el glucógeno muscular, pierdes más músculo. Bueno, ya entraremos más adelante en un debate. Te voy a traer aquí, aceptas, ¿verdad? Exacto. Traerme a alguien, Joel, ya sabes a quién tienes que traer. Y me traes al doctor Hernán. Debate respetuoso. Sí, claro. Porque lo que estás diciendo es muy fuerte. Hay gente que está haciendo ayuno intermitente ahorita. Exacto. El ayuno que funciona y que realmente cambia el metabolismo es aquel ayuno, no ayuno, esa ausencia de carbohidratos por más de cuatro o cinco días. Esa ausencia de carbohidratos sí cambia tu metabolismo y produce algo que se llama cetosis. Y esa cetosis hace que tú uses la grasa como fuente de energía. En ese tipo de alimentación también puede haber pérdida de masa muscular. Pero si al paciente lo sometes a un ejercicio de pesas previo a que inicie ese régimen de alimentación, el músculo no se va a incrementar, pero se va a mantener. Y él a las pruebas se remite. Todo lo que está hablando aquí lo puede comprobar. Así es que si alguien se ha sentido ofendido con lo que dijo ahorita de que está en contra del ayuno intermitente, escríbale a él directamente y te va a mandar las pruebas. Clínica Metabólico. Metabólico con K. Al final. Clínica Metabólico en todas sus redes sociales. Escríbanle al doctor. Dile, te oí con César Lozano y dijiste esto. Dime por qué. Y él te lo va a explicar más a fondo. Pero dice, si tienes poca masa muscular, ni te metas al ayuno intermitente. Así lo dijo. O sea, es más grasa que músculo, mejor no le entres porque vas a perder más músculo. Más músculo. Se me hizo lógico lo que dijiste ahorita. Otro error que cometemos cuando de dieta se trata en enero. Comer más de lo que nos movemos. Generalmente en esas fechas hay más inactividad física y hay mucha comida. Otro error que no sustituimos comida. Es decir, no escogemos nuestras batallas. Te comes el pan, más la tortilla, más el postre, más el vino, más lo que sea. Debes escoger. O sea, algo, no siempre, pero la mayoría de las veces. Decir, bueno, no me como mi cereal y me voy a tomar la copa de vino. O sea, sustituir alimento. ¿Ok? Ese es otro error que no hacemos. Y algo que nos sirve para tenerlo como muy claro es que una piña colada, un mocha blanco, son 400 calorías. Y hacer 30 minutos en elíptica quema 250 calorías. O sea, date una... 30 minutos en elíptica y hasta ahorita ni le entres a la piña colada. Una cerveza... Es que sí puedes tomarlo, César. Sí, la verdad es que la quemes. Exacto, que la quemes o que no acumules toda una cantidad de comida que pueden ser 3000 calorías en una sentada. ¿No? Y lo que más calorías tiene es la bebida. Cuidamos mucho lo que comemos, pero las bebidas dulces son las que más calorías tienen. ¿Bebidas que más calorías tienen? La piña colada. De las más comunes. Vamos con las comunes. Ajá. Todo lo que sea cócteles dulces. Que tengan jarabe de azúcar. Los refrescos embotellados, obviamente. Sí. ¿Los de dieta son de dieta? Son de dieta. ¿Pero son de dieta? Pues sí, no tienen calorías, pero pues ahí hay otro tema. Los edulcorantes generan inflamación, lesiones intestinales. O sea, no te ayudan. No. ¿Tampoco las de dieta? No. ¿El agua mineral? Esa yo sí la recomiendo. Es la que yo tomo siempre, agua mineral. Y sientes la sensación como si estuvieras tomando un refresco. ¿La cerveza? También la puedes consumir. Hay cervezas con pocas. Todos podemos, ¿verdad? Pero para que nos ayude a la dieta. Pocas calorías. La idea es que no tengas un alimento prohibido. Es decir, si un día quieres tomarte una piña colada, César, tómatela. Pero que sepas que ese día tuviste un poquito más de actividad física o que dejaste de comer un postre para tomarte tu piña colada. O simplemente puede haber un día a la semana donde tú comes sin restricción y no va a pasar nada si el resto de la semana lo comes saludable. Voy con el doctor Hernán Fraga, persona. ¿Qué desayuna? Yo desayuno fruta, almendras y proteína. Un licuado de proteína. Licuado de proteína. Licuado, pero no te comes un salmoncito ahumado, por ejemplo. Me lo como después de entrenar. Me como mi proteína con una porción de almidón y una porción de grasa. No, papa, papa, papa al horno, papa al horno, sin nada, con sal y limón, con pura salecita. Muy bien. ¿La sal, eres enemigo de la sal o no? Debería de serlo, pero no, pero sí la consumo. Muy bien. ¿Qué come el doctor Hernán Fraga normalmente? ¿De todo? Como una proteína animal, como verdura, como un cereal, ya sea arroz o tortilla o pan, lo que yo quiera en ese momento y leguminosas. ¿Y la cena? ¿A qué horas es? En la cena, yo seno tarde, ya como a las nueve de la noche y seno proteína cereal sin grasa. ¿Andas circulando en redes sociales que no cenes después de las seis de la tarde? Pues va a haber dicho uno estadounidense, ¿verdad? Porque nosotros cenamos tarde. A ver, que porque el hígado no descansa, que porque lo tienes trabajando. ¿Mito o realidad? Mira, debes comer en base a tu estructura física, a tu composición corporal y a tu actividad física. Si eres un maratonista, si eres un teatronista, pues te vale tres cacahuates eso. Tienes que comer y tienes que consumir calorías. Si estás en un régimen de incremento de masa muscular, tienes que cenar después para que no haya tantas horas de ayuno. Entonces, yo creo que hacer esas reglas es como muy arbitrario, César, porque no puedes servirle una regla a todos. ¿Me explico? O sea, de ahí ya está mal. A mí me dijeron seis de la tarde, yo empiezo a trabajar a las ocho en los teatros, salgo a las diez, hambreado, hambreado, así. Llego al hotel a las diez y media, once de la noche, pues tengo que pedir algo de cenar. Un salmóncito. Bueno, un pollo, un salmón, no me la baño, pero eso es que no puedes comer nada porque el hígado se cansa. A mí me imagino que le digo algo en un reloj despertado con un reloj a un lado, pues no me lo imagino yo el hígado así. ¿Qué daña el hígado? Al hígado, el principal daño del hígado, lo del alcohol. Y la segunda causa de lesión hepática es la obesidad. Obesidad y el alcohol. Primero alcohol y luego obesidad. En causas de cirrosis, en ese orden también, alcoholismo y la obesidad. Por último, ¿qué alimentos quitó el doctor de su alimentación? Ya que ya no lo quité, lo disminuí drásticamente. Mira, quité edulcorantes. Edulcorantes, nada de que tenga color. Quité lácteos. Y mi consumo de carbohidratos es bajo. No es nulo, pero es bajo. ¿No ando perdido? No, si no ando perdido. Cuando yo recomiendo que fuera lácteos, con todo respeto y saludos a las empresas que me contrataba, que ya no me contrató. Pues, ¿cómo? Ya no me voy a hablar. Y yo iba a Torreón cada rato. Ya no. Dije, no, muchas gracias por participar. Pero, pues, no, los lácteos inflaman, doctor. Mucho. Los edulcorantes también. Y yo creo que... Y me encanta el queso, doctor. Sí, a mí también. Yo te voy a decir la verdad. Una vez al mes sí me atranco de queso porque me encanta. ¿Y qué? Pues, una vez al mes qué. No, no pasa nada. Pero que no sea de tu día a día. Y es que hay muchas enfermedades antiinflamatorias relacionadas con estos alimentos. Hay una teoría que se llama permeabilidad intestinal y habla de que cuando tu intestino está inflamado, haz de cuenta que los poros del intestino se hacen más amplios y permiten que pasen antígenos a tu cuerpo y que genere enfermedades autoinmunes, incluso cáncer. Todas estas enfermedades inflamatorias o reumáticas creen que podría tener un origen de este tipo. Quien quiera quejarse de lo que acabamos de decir, conmigo no. Con el doctor Hernán Fraga, escríbale a Clínica Metabólico, con K, Metabólico. ¿Con qué te despides rápidamente? Porque me queda 30 segundos. Algo bien importante, para seleccionar tu régimen de alimentación, para cambiar tu estructura, debes tener en cuenta tu cantidad de músculo, grasa y peso corporal. Y eso te va a permitir escoger el régimen especial, ya sea con proteína, ya sea con proteína bajo en carbohidratos, ya sea con proteína sin carbohidratos o una mujer, por ejemplo, que esté fuerte, que tenga mucha grasa. Esa mujer debe ser una alimentación balanceada. Depende mucho la composición de tu cuerpo. No hay una regla para todos. Gracias por venir al programa. Gracias, César. Para la gente que ve el programa en canal de YouTube, pues puede ver al doctor, que está delgado, que está atlético, pues sí le creo. Pero de repente me viene cada doctor aquí a hablar de cosas, que no comas esto, no comas esto, y lo veo que se está muriendo aquí. No, pues muchas gracias, pues no. Que Joel se le antojaron los tacos de canasta. No, 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 ya estoy alimentando. El doctor no habló de tacos de canasta. No para nada, yo sé que no. Ni dijo tacos de barbacoa. Sí, sí, recomiendas de vez en cuando. Sí, claro. Muy buena. Es carnita muy buena. La grasa animal, la grasa animal no es tan mala. Ah, ¿estoy equivocado? No. Todos los alimentos se pueden consumir, pero hay que saber cuándo y la cantidad. Una pausa. Esto es por El Placer de Vivir. Gracias. Gracias porque nos permiten compartir este programa y compartir los conocimientos que ellas y ellos tienen. Saludos a Mazatlán, a León, a La Piedad, a Ensenada, Baja California, que hoy se hicieron presentes con llamadas. A mi gente en Comitán, Chiapas, que por cierto voy a estar con ustedes en febrero. Y a la gente en Ciudad Ir Carmen, Ciudad Victoria, Tamaulipas, abrazos para ustedes. Guadalajara, querido. Todo Jalisco, Puerto Escondido, Piedras Negras. A mi gente en Córdoba, Acuña, Zamora, Tehuacán, Taxco, Tapachula, Tampico y todo lo que empiece en T, en la República Mexicana, Texcoco. ¿Algo más, güey? ¿Alguien más le quiere saludar tú? La gente en Acámbaro, Michoacán. Acámbaro. Que los queremos mucho a todas. Tlaxcala. Tijuana. Tampico. Con T, ya, hasta ahí. Hasta ahí nos llegó. Torreón. Ah, Torreón. Nos matan. Tamaulipas. Todo Tamaulipas. Bueno, ya, no faltó nadie. Tuxpan. Tuxpan, Tuxpan también. Qué vergüenza. Qué bárbaro. Basta. Te voy a andar jugando con jueguitos de fin de año en la vida. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, la bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. Hasta la próxima. Te voy a andar jugando con jueguitos de fin de año en la vida. Un abrazo. Tuxpan. Gracias.